No sé si saben lo que es el litio. A ver, levanten la mano los que saben que es el litio. Bájenla. Levanten la mano los que no. Se vale, no hay problema. Bueno, el litio es un mineral. Está ahí en la tabla periódica como elemento. El litio. Es un mineral que le llaman el oro blanco. Y es un mineral que es muy importante porque con ese mineral es parte de las baterías. Un celular que la mayoría trae aquí, ¿verdad que tiene batería? Ustedes la cargan. Bueno, esa batería tiene litio. Las computadoras, sus baterías tienen litio. Los autos eléctricos, que ahora cada vez van a ser más importantes, pues necesitan baterías que tienen litio. Y aquí en el norte del país hay reservas muy importantes de litio. Y antes de que el presidente López Obrador enviara una iniciativa al Congreso de la Unión, pues el litio se podía privatizar, concesionar. Concesionar, de hecho hay varias minas que se han concesionado a empresas transnacionales. ¿Qué es lo que hace una empresa transnacional? Hace minería. ¿Y ustedes creen que lo entrega a los mexicanos? Se lo lleva. Y le deja muy poco al país. ¿Qué hizo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938? Expropió el petróleo. ¿Para qué? Para que fuera para el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Y que no se lo estuvieran llevando a empresas extranjeras. Pues ahora lo que hizo el presidente López Obrador es similar a lo que hizo el general Lázaro Cárdenas en el 38. Le entrega el litio a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es el cambio a la ley minera para que se haga una empresa. Así como hay Pemex, así como hay CFE, que es de todas y todos los mexicanos. Ahora va a haber una empresa para explotar el litio, que es del Estado mexicano. Y todo lo que se extraiga del litio es para beneficio del pueblo de México. Por eso se rescató el litio, para beneficio de la nación. De ese tamaño es lo que hicieron nuestras diputadas y diputados. Por eso es algo muy importante. Así como nuestros abuelos o bisabuelos fueron parte de la generación que vio la expropiación petrolera, nosotros le vamos a poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que fuimos parte de la generación que hizo que el litio, el presidente López Obrador, fuera de las mexicanas y de los mexicanos. Es una visión a futuro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que eso es algo muy importante para celebrar el día de hoy. Pero hay algo importante también. El presidente envió una iniciativa para que la electricidad se regresara en una buena parte a Comisión Federal de Electricidad y quedara nuevamente en la Constitución. Porque el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Pero Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón y Peña se encargaron de ir privatizando poco a poco Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y en la Constitución y en la ley secundaria hacían que CFE no pudiera vender su energía eléctrica para beneficio de los mexicanos. Y las hidroeléctricas, paradas. Y las plantas de CFE, paradas. Y en cambio las plantas de los privados, generando. Y lo que nosotros pagamos de luz, no iba CFE, sino iba principalmente a pagar a las empresas extranjeras. O peor, empresas que generan, le venden directamente a los privados, pagan muy poquito comparado con lo que pagan los usuarios domésticos, como las tiendas Oxxo, y se benefician de Comisión Federal de Electricidad. Y sin embargo, CFE se iba haciendo cada vez más pequeño. Pues la mayoría de la Cámara de Diputados votó porque cambiara la Constitución. Pero no se alcanzaron las dos terceras partes para poder cambiar toda la Constitución. Y eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama un diputado? Que en vez de defender los intereses de la nación, defiende los intereses de las transnacionales en el sector eléctrico. Dicen que López Obrador es exagerado cuando habla de traición a la patria. Pero no, porque los diputados y diputadas de nuestro país no están para defender a Iberdrola, no están para defender a las empresas transnacionales que generan electricidad. Están para defender al pueblo de México. ¡Suscríbete al canal!